La gente que quiero es increíble. Oye, Daniel, una pregunta. A mí me gustaría saber tu opinión respecto a que tu ex Michelle no probablemente, no probablemente, ya la vimos muy embarazada. No, primero que se casó. ¿Cómo reaccionaste cuando la viste ya casada? Primero que nada, feliz. Que ella esté bien, que ella esté feliz, cumpla sus sueños. Y pues, ¿qué te digo? Es una persona que ya no forma parte de mi vida, pero a la que le soy lo mejor. Y pues, en el caso de lo que me pregunta, si esté embarazado o no, espero que sí. Y que le pueda dar un hermanito a Marcelo, que es lo más importante, el regalo más bonito que me dieron en mi vida. Fue mis cuatro hermanos. Y pues, ¿qué te digo? Es lo que le deseo. ¿Cómo toma los comentarios precisamente que decían que tú saliste huyendo de la relación porque ella ya se quería embarazar y tú no querías familia? Pues, no leo nada en redes, ni leo nada de lo que dicen. En los comentarios de la gente, la verdad es que son comentarios de gente en su casa que no sabe realmente lo que está pasando en mi vida. Y pues, no. La verdad es que no me suman ni me restan. Lo que sí te puedo decir es que hoy en día le deseo que esté bien, nada más. ¿No estabas preparado para ser papá todavía? No, yo no quería, no quería. ¿Y el sueño de ella era casarse y formar una familia? Supongo. La verdad es que es algo que pasó hace muchísimo tiempo. La verdad es que ya no... Ahora que ves el tiempo, ¿te arrepientes tal vez? ¿Qué? No arrepentí, no. Al contrario. Estoy en el mejor momento de mi vida. Estoy feliz. Estamos postproduciendo mi película. Estamos haciendo algo que creo que va a durar para siempre. No, no creo. Va a durar para siempre y vamos a lograr vender a México de una manera única. Con una película en la que vendemos a México como lo que es para mí. Un lugar lleno de magia, lleno de arquitectura, de cultura increíble, de gente hermosa, de gastronomía increíble. Y para mí eso es México. Entonces poder ponerlo, plasmarlo en una película. Yo siendo extranjero, contándoselo a los extranjeros, porque es en inglés, es algo que para mí es lo más importante en estos últimos dos años de vida. Y estoy contento de que ya estamos ahorita en proceso de negociación con diferentes plataformas y cines para que la vean ustedes. Y eso para mí no tiene precio. Me tiene contentísimo. Oye, Daniela, ¿pero por qué crees que Michelle es muy firme en decirnos que no está embarazada cuando las imágenes podrían decir otra cosa? Pues yo no sé. Pregúntale a ella. No tengo idea. No tengo idea. La verdad es que no sé. Pregúntale tu bolita mágica. Pregúntenle algún chismoso de cuando serán, pero pues yo no tengo ni idea. O sea, es algo que no tiene nada que ver con mi vida. O sea, en verdad sé por qué me lo preguntan al final del día. Esto de qué hace que genera el morbo en la gente. Pero pues, no sé. No tengo idea. Oye, ¿eres incansable? ¿Incansable? No, soy incansable. Para todo. Acepto, acepto.